¡Para acá! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Para acá, papi! Te cargó tu madre. ¡Ah! ¡Qué poca madre! ¿Se dieron cuenta? ¡Puta! ¡Se quedaron viendo! Fue amor a primera vista ese pedo, ¿eh? ¡No mames! ¡A la verga! ¡Qué culero lo aventé! ¡A la verga! ¡Vete a la mierda! ¡No me vayas a tirar, güey! ¡Nada más eso te pido, güey! ¡Gracias! ¡Gracias por no tirarme! ¡Hay una atalaya! ¡Creo que ese dragón ha de ser una atalaya! ¡Vendrá a por mí! ¡Como que me llamo Gornikol! ¡Lo pise bonito! ¡Y preparaos para cualquier cosa! ¡This is Sporza! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! En el pasado pudiste tener algún ideal, pero ahora tienes el corazón de un verdugo, y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores! Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor, que se cree mejor que sus compañeros. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? ¡Matar y sembrar el caos! ¡Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas! ¡No! ¡Estos templarios son diferentes! ¡Ojalá lo comprendieras! Pero si mantienes tu rumbo actual, pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás... ...en la horca. ¡Puede ser! Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Y eso me basta. ¡Uy! ¡Qué palabras tan profundas! Misión completada. Me debieron de haber dado un logro, cabrón. La neta. Me debieron de haber dado un logro por matarlo así, este... ...escondido, güey. O sea, no escondido, sino que... ...por la espalda, pues. Sin que nadie me detectara. Vamos a sincronizar este pedo, güey. Ahora mi siguiente objetivo, ¿hasta dónde está, güey? ¿Hasta qué casa de Suchi? ¡A la madre! Suchingadísima madres, señores. Lo peor es que voy a tener que pasar por ese desmadre de ahí. A ver, me queda... ...me queda mejor venir de acá. A ver, a ver, a ver. Vamos para acá. Desplazamiento rápido. ¡A huevos! Me desplazo ahí. Y ya me voy directo al objetivo. Y así no tengo que pasar por el otro fuerte ese naval que está ahí. Porque si yo me hubiera ido por otro... Miren, si yo hubiera puesto la teletransportación aquí. O sea, el viaje rápido, pues. Si lo hubiera puesto aquí. Hubiera tenido que pasar a huevos por este pedo. Entonces, ya como lo puse por acá. Ya no voy a tener que pasar por esa madre. Y voy a ser feliz, güey. ¡Andarra! ¡No voy a tener la película! ¡Es tuya! ¡Tenad con fuerza, recoged velas! ¡Suelte! ¡Vámonos! ¡Venga! Todos gritando, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, yo-ho! Capitán Jack Sparrow. Capito, sona restringida Joder tío Me cagan estas pinches zonas restringidas Y más porque ese hijo de perra me va a ver Puta, tanta vista, tanta visión tiene, güey Ajá, estas son mamadas Es demasiada vista lo que tiene Puta, todo este amarillo, cabrón Bueno, pero vale madre Fíjense el otro barco ese que me robé, güey Hace rato El portugués ese, güey Tenía misiles aquí, cabrón Esta pendejada solo tiene pinches Barriles de mierda, güey Que no sirven Por una chingadera ¿Qué fue lo que brilló ahí? Oh, un faro Ahora viaje rápido, supongo, ¿no? Amarrad un poco las velas Acurrullad, recoged la vela mayor No me vayas a salir con una mamada Ah, no, no ¿Yo para qué quiero esto? No, no, no Estás pendejo Ah, yo pensé que nada más era para Poder activar un viaje rápido aquí en el futuro Y la mamada No, no, no Salte de aquí, por favor Ve, volver al barco, por favor Bueno, yo creo que sí Menos vela Salgamos del viento No quiero excusas Todos a plegar velas Yo creo que sí Ya se activó el El viaje rápido, miren A ver Vamos a hacer como que quiero viajar, güey A huevos Desplazamiento rápido A huevos A huevos, mi Ramek Vamos a recoger este tesorito que está por aquí La madre, qué pedos, güey Se están agarrando a madrazos esos vatos Ah, bien Así paso desapercibido Así Para que pase desapercibido Mi barquito Con madurez Yo me voy a alargar Y por primera vez No me voy a enojar Y voy a sonreír Para que pase desapercibido Para que pase desapercibido Mi barquito A huevos A huevos, ya pues, güey Ya, ya Debajo de huevos Consejos Mejora las diversas partes de tu barco Etcétera Bla, bla, bla Ok ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí Yo mismo lo hice ¿Por qué solo tú conoces lo que tantos quieren? Nací con el recuerdo de este lugar Recuerdos de otro tiempo, creo Como una... Como otra vida que ya he vivido Me dejas igual que estaba, amigo Explícate mejor Otro día Después de ti, capitán El sendero es peligroso No sé por qué presiento Que en algún punto de la historia Voy a tener que proteger a ese hijo De su chingada madre Y si me lo matan Si me lo matan Pues voy a morir, güey Bueno, de hecho Ya lo estoy protegiendo ahorita Y se despeja la selva Se pisaron a este vato, güey Ahí Vi Qué presencia de guardianes No mames A ver Pues yo no guacheo a ningún guardián, güey Ay, ya guacheo a uno ¿Qué haces ahí, perra? Ya te vi Ya te guachie Ha sido brutalmente detectado Por tu puta madre Surprise, bitch Menos uno, güey Ahí hay otro Hay que llegarle Por la espaldita, cabrón O por arriba también No puedo asesinarlo, güey No imbécil Descuélgate del otro lado Noquear ¿Qué hizo este vato? Si ahí decía noquear Qué chingada madre Es lo que hiciste, cabrón ¿Me puedes explicar? ¿Por qué si decía noquear Solo te aventaste como imbécil Y caíste al lado de él? ¿Por qué, güey? Por favor A ver Que alguien me explique, cabrón Porque no entiendo esa estupidez Uy, qué miedo ¿A dónde, papá? Infierno Zona despejada Venga Ya pueden venir, maricas ¿Y ahora qué quieren que haga? Que vaya al punto verde Porque el objetivo era claramente Despeja la zona Ya despejé la zona Y me apareció zona despejada Ay, aquí hay más guardianes Ah, es despejar la selva Y yo solo despejé una zona ¿Qué zona? Mi cabezona La puta Ya los vi a todos, cabrón Dejen de hacerse pendejos Ya sé con qué te voy a chingar, güey Bájate, bájate, bájate Déjate caer Mátalo, güey Ah, huevos Ah, huevos A ti también te voy a aturdir, puto Ah, me aventó un dardo aturdidor Pues ahí está, cabrón Para que para la próxima Los avientes bien Eso debería ser un logro, güey Matarlo antes de que caiga al suelo Después de ser aturdido Oh Había una vez Un tesoro Chiquito Ah, vete a la mierda Pégale, pues, hermano Papi Papi Pégale, papi Bien Zona despejada Excelente Vamos a la next zona Kizuna Mi cabezona Aquí hay un hijo de perra Y hay otro hijo de perra abajo Acá hay otro hijo de perrita Sorpresa, perra O sea, es Sorpresa, bitch Nada más que en español, güey Yo dije, no mames Hasta en el agua Están estos vatos, güey Pasados de mota, pues Por Troya, cabrón Venga Atacadme No, es la mentira, güey Ahí está Entre el montecito Lo acabé al cabrón, güey Venga, a ver más por acá Obviamente el cocodrilo No creo que sea parte del De los guardianes, ¿verdad? Ah, ya vi uno Ya vi uno Ya vi uno Ya te guachíe, compadre ¿Qué pido? O sea, se le quitó Lo aturdido Ah, genial ¿Por qué no puedo saquear, güey? Bueno Ha de ser porque tengo La munición llena Lo que me hacen falta son dardos Ahí está el otro Objetivo localizado Sí, ya sé Vas a salir Vas a hacer como que Me espantas, güey Ah, no Miren Este pendejo Sí cayó, güey Despeja las cuevas Ay, no mames Primero la selva Ahora las cuevas Cabrón Al rato van a decir Despeja el juego de una vez Ya para que avancen directo